Cada vez es más habitual que muchos profesionales realicen su actividad de manera remota, lo que conocemos como teletrabajo. Este cambio en nuestra forma de trabajar hace necesario que apliquemos algunas medidas de seguridad para proteger nuestros dispositivos, ya sean un ordenador portátil, de sobremesa, una tableta o un dispositivo móvil. Lo primero que deberías hacer es comprobar si tienes activadas algunas opciones básicas en cuanto a protección del dispositivo, por ejemplo, que siempre esté bloqueado cuando no lo estés usando. Para ello, establece el bloqueo automático de la pantalla cuando pase cierto tiempo sin ser usado. Este bloqueo puede ser activado en portátiles, dispositivos móviles, etc., suspendiendo el equipo al pasar una cantidad concreta de tiempo sin uso y solicitando una contraseña cuando desees volver a utilizarlo. Configura un código de seguridad en tus dispositivos para poder acceder a ellos. Este código puede ser tan variado como un código PIN, una imagen con la que debes interaccionar y, si el dispositivo lo permite, podrás activar incluso una protección biométrica, como la huella dactilar. Otra recomendación básica consiste en cambiar periódicamente las claves de acceso tanto al equipo como a ciertas aplicaciones que utilicemos habitualmente. Estas acciones deben estar recogidas en las políticas de seguridad de la organización en la que trabajemos, para que todos puedan conocer cómo actuar. Debes tener en cuenta que mientras que el dispositivo esté en el entorno de la organización, su configuración y mantenimiento depende directamente de la organización. Pero hacer buen uso de ellos, ya estés en la oficina o teletrabajando, es tu responsabilidad. Aquellas personas que viajan por trabajo habitualmente son las que más riesgo corren de ver vulnerada la información que guardan en sus dispositivos, ya que podrían conectarse a redes Wi-Fi de hoteles, estaciones y aeropuertos que pueden no estar protegidas. Si vas a conectarte a cualquiera de estas redes, será imprescindible que tengas un cifrado robusto como WPA2, aunque hay que tener en cuenta que una conexión Wi-Fi es tan segura como la cantidad de personas que conozcan la contraseña de cifrado, por lo que si nos estamos conectando a una red Wi-Fi de un bar, cafetería, etc., en la que un ciberdelincuente solo tiene que preguntar la contraseña para conseguirla, de poco servirá que tenga cifrado. Es importante tener esto en cuenta, porque no es recomendable conectar los equipos de empresa a redes públicas. Sería preferible usar las conexiones de datos 3G, 4G o 5G de nuestro dispositivo móvil antes que el uso de redes Wi-Fi desconocidas. Por otro lado, trabajar desde casa te puede aportar más seguridad, ya que te conectarás a tu propia red, que controlas o gestionas, pero no debes confiarte, hay que tomar medidas como las siguientes. Si vas a trabajar desde casa, puedes usar tu red Wi-Fi, pero debes tener en cuenta que esto solo será seguro si tienes tu red protegida con un cifrado WPA2 y la contraseña más segura posible. Modifica la contraseña de acceso al router. No solo es necesario poner una contraseña en nuestro Wi-Fi. Algo que se nos olvida es que el dispositivo que permite esta conexión, el router, es una pieza clave que también requiere el uso de una contraseña segura. Normalmente viene una contraseña modelo como admin, por lo que no cambiarla supone un peligro para la seguridad de nuestra conexión. Es muy importante que la modifiques para que solo tú tengas acceso. Actualiza tus dispositivos. Ten en cuenta que con el paso del tiempo, los elementos que protegen nuestros dispositivos quedan obsoletos, por lo que se hace necesario que todos estén actualizados. Y cuando decimos todos, no solo nos referimos a un ordenador o al móvil. Nuestro router y todos los dispositivos que se conecten a él, como televisores o altavoces inteligentes, también deben estarlo. O pondrán en peligro la integridad de la red. Otro consejo a tener en cuenta es que aunque confíes en que tu red es segura, lo más recomendable para conectarte a Internet fuera de tu centro de trabajo sería utilizar una red privada virtual o VPN. Una VPN protege la conexión ocultando tu dirección IP de cualquier observador, incluyendo los rastreadores de las webs que visitas. Además, gracias a estas redes, los distintos equipos de una empresa u organización pueden establecer comunicación entre sí, sin necesidad de que estos se encuentren conectados a la misma red. A través de una red VPN, el acceso y la seguridad de los datos están más protegidos. Recuerda algo fundamental. Si la empresa te ha suministrado algún dispositivo para realizar teletrabajo, su uso es únicamente laboral, a no ser que te hayan autorizado previamente a realizar también un uso personal. Si ese es tu caso, deberás tener en cuenta estas precauciones. Crea perfiles diferenciados. Al igual que sucede con los equipos portátiles, los dispositivos móviles tienen la posibilidad de generar diferentes perfiles de usuario, creando dos perfiles estancos separando el uso personal y el empresarial. Deja que el personal de informática de tu empresa sea el encargado de instalar aplicaciones en tus dispositivos. En algunos casos, la empresa podría limitar la instalación de programas en tu dispositivo para evitar que la seguridad del equipo sea comprometida. Si necesitas un programa o aplicación concreta, solicítalo formalmente para no tener problemas posteriormente. Muchas aplicaciones o programas que descargamos desde Internet pueden ser muy perjudiciales tanto para ordenadores como móviles, ya que pueden esconder malware. Mantén actualizado el antivirus. Recuerda que tanto los ordenadores como los dispositivos móviles disponen de antivirus, por lo que es recomendable tener instalada una aplicación de este tipo y mantenerla actualizada en todo momento. A pesar de todas las precauciones anteriores, debes tener en cuenta que un simple correo electrónico, un mensaje de texto o incluso una llamada telefónica podrían representar una amenaza para tu organización. Por tanto, ante la menor sospecha de que algo no va bien, póngalo en conocimiento del personal de informática de tu empresa. Gracias por ver el video.